Por tanto, en el caso de que el negro quiera jugar con el alfil por dentro, pero lo quiera desarrollar por alfil B7, entonces sería otra configuración. Nosotros jugaríamos igual D4, F6, alfil F4, D5, nosotros C3 como siempre, el negro juega E6, parece que se encierre el alfil, pero el negro tiene otra idea de desarrollo para ese alfil. Nosotros jugamos caballo F3, el negro juega C5, C3 de forma inmediata, si C5, C3 como siempre, alfil E7 del negro para enrocarse rápido, nosotros alfil D3, enroque y si os fijáis todavía no ha sacado el caballo de C6. Y no lo ha sacado porque después de que nosotros hacemos caballo BD2, el negro juega B6, que es otra manera de jugar. Y en vez de jugar caballo C6, juega B6, a lo que nosotros, por supuesto, respondemos con caballo E5, esta es la estructura en la que hemos llegado antes de forma satisfactoria y volvemos a llegar, pero aquí el negro juega con alfil B7. Ha dado un poquito de solución a su alfil, aunque ahora, en vez de taparlo el peón de E6, lo está tapando el peón de D5, ¿no? Pero bueno, alberga la esperanza de que haya rupturas y que sea un alfil más dinámico, ¿no? Lo que pasa es que sigue siendo un alfil un poco triste, la verdad, ¿no? ¿Nosotros qué vamos a hacer aquí, no? Nosotros, claro, no nos ha cambiado. Si nos cambia, como hemos visto antes, hemos puesto el peón en E5, se ha ido el caballo de F6 y hemos podido montar el ataque de sacrificio griego, con lo cual hemos jugado este H4 y luego hemos hecho un alfil por H7 y hemos ido con la dama en H5. Aquí no nos ha cambiado, con lo cual el caballo sigue estando en F6. Y como sigue estando en F6, entonces vamos a utilizar el plan de ataque estándar, que es llevar la dama en F3. Nos seguimos sin enrocar y jugamos dama en F3. Bueno, el negro juega el caballo BD7, es decir, no lo quiere sacar por C6, lo saca por D7 y así de paso también controla el caballo en F6 y tiene otros cometidos. Y nosotros rápidamente dama H3, porque la ventaja de no tener H3 jugado es que podemos poner ahí la dama. Así que ya tenemos, fijaos, un ataque importante ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el negro aquí dice, vamos a simplificar, vamos a simplificar y nos hace caballo por E5? Bueno, pues que directamente, si nos hace caballo por E5, tomamos de peón y el negro no puede quitar el caballo de F6, porque si no sería mate. Así que directamente estaríamos ganando una pieza. Y si quita el caballo, nosotros, en Shanté de la B, le damos jaque mate. Así que no puede cambiar. Bueno, pues una cosa hecha, no puede cambiar. Vale, pues entonces va a tenerse que tapar. La mejor forma de taparse, tal vez, es jugando G6. Bueno, nosotros, como juega G6, directamente ya podemos jugar este alfil en H6. Un alfil que, si os fijáis, era un alfil que estaba bien y ya está tocando la pera al negro, que tiene que retirar su torre si no quiere perder la ventaja. Y ahora, fijaos, un supercaballo N5 y una posibilidad, una oportunidad de poder transponer al muro de piedra que no vamos a desaprovechar y hacemos ¡BOOM! F4. Así que pasamos a la estructura del muro de piedra, que es esta estructura que tenemos con el peón en B2, C3, D4, E3 y F4. Una estructura muy conocida en la que la ventaja es que no hay manera de entrar por el centro ni de pasar las piezas al ataque por el flanco de rey. Y eso hace que el bando que tiene el muro de piedra se pueda enrocar corto y lanzar los peones del enroque sin miedo a que eso le debilite porque tiene un muro de piedra ahí que lo aguanta todo, con lo cual se enroca corto y te lanza los peones del enroque. Eso es fantástico. Claro, hay una desventaja en el muro de piedra. Es un muro de piedra que se puede estudiar. Es la defensa del muro de piedra y se puede estudiar. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que tendríamos en este caso un alfil en C1 que sería muy difícil de desarrollar y que tendríamos que hacer un zigzag que eso se estudia en el muro de piedra para desarrollar ese alfil. Y aquí resulta que no lo tenemos que hacer porque el alfil la tenemos ya en H6 tocándole la pera al enroque negro. Con lo cual, si jugamos este muro de piedra en esta situación, nos quedamos súper bien. Así que muy interesante jugar, transponer a una estructura del muro de piedra en este momento de la partida. Bueno, el negro imaginemos qué es lo que tiene que hacer. Pues tiene que iniciar un contragolpe por el ala de dama. Pero claro, en esta situación con el muro de piedra no funciona. Vamos a ver por qué no funciona. Imaginemos que el negro dice, bueno, pues todo está colapsado, no me voy a quedar mirando como me matan. Voy a jugar C4 y voy a ver si puedo jugar B5 y A5 y B4 y voy a ser enchufo. Bueno, aquí nos toca en el alfil, nosotros vamos a C2. Esto es normalmente la casilla en la que vamos a poner siempre el alfil. Por eso C3 es tan importante. C3 es muy importante por los dos motivos que hemos comentado. Uno, porque dejamos el hueco a este alfil en C2. Y el otro porque estamos todo el rato vigilando B4. Todo el rato vigilando B4. Muy bien. Ahora imaginemos que el negro sigue intentando con B5. Pues nosotros ya podemos enrocarnos porque tenemos el muro de piedra hecho. Y además, ¿por qué nos enrocamos? No hace falta, ¿no? Bueno, nos enrocamos porque en realidad no es por poner a salvo el rey, que también. Es porque queremos poner la torre en F1 para jugar un F5. Con lo cual, con el enroque, pues ponemos el rey un poquito mejor. Y además usamos la torre de F1, ¿no? El negro intenta seguir con A5. Y nosotros ya directamente, gracias a esta torre, podemos jugar BOOM F5. Bueno, F5 tremenda. Y la verdad es que hace que tenga sentido todo esto del muro de piedra y este ataque, ¿no? Voy a hacer un paréntesis aquí. Y voy a comentar que acabo de corregir el punto número 6. Porque no era caballo D5, era caballo E5. Ya me disculparéis. Así que ya está corregido y espero que no os haya liado. Y esto se lo tengo que agradecer a Nodrim. Es uno de nuestros seguidores aférrimos del canal. Y aquí queda remarcado que la gente, cuando hacemos piña, nos ayudamos entre todos. Y hacemos de este un mejor mundo. Bueno, pues siguiendo con este tema, claro. F5, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estás tan excitado, Josmi? Excitado en el punto de vista inglés, no español. Pues estoy realmente entusiasmado porque F5 realmente ahora, ¿qué hace el negro, no? Porque si, por ejemplo... ¿Por qué es tan importante? Pues porque si ahora, por ejemplo, hace G por F5, que parece una jugada natural. Nosotros directamente le hacemos jaque y aquí tiene un problema del 15. Porque si juega rey H8, el bien teniente es mate. Y, claro, lo único que tiene es caballo G4 para taparse. Pero es que ahí tengo yo mi otro caballo, con lo cual le como. Y aquí, pues para evitar el mate, va a tener que darnos hasta el carnet de identidad, ¿no? Por ejemplo, intentando evitar el mate, pues tiene este alfil G5. Nosotros haríamos alfil por G5 y a dama por G5 tenemos la brillante caballo H6 jaque. Con lo que el rey se tiene que mover y le comemos la dama. Y ya sabéis que con dama de más se juega algo mejor, ¿no? No vamos a decir que es una pasada, pero digamos que todo el mundo querremos jugar con dama de más en esta posición. Aunque haya sido a cambio de algo de compensación. Pero, por supuesto, aquí el blanco está totalmente ganado. Y, no sé, el módulo puede dar, pues, más 15 o algo así, ¿no? A partir de ahí, pues ya os dejo a vosotros el resto de la partida porque vamos a querer continuar viendo el... Ahora vamos a ver qué pasaría si el alfil, en vez de sacarlo por E7, nos lo sacan por D6 y nos luchan nuestro alfil de F4 que tan potente es, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, hay que ser flexible. Vamos a ver cómo iría la cosa. Jugamos D4, caballo F6, alfil F4, D5, nosotros E3, nada nuevo bajo el sol, todo igual. E6 porque es dentro del repertorio de aperturas en el que se queda el alfil por dentro, el alfil de C8. Jugamos caballo F3 y ahora nos juegan alfil D6. Una forma diferente de otro nuevo approach para, en vez de jugar alfil E7, ya directamente atacar el alfil de F4, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos sacado inspirado en Magnus. Magnus Carlsen, que tiene partidas y las tiene comentadas, decía, decía no, hacía, y por tanto otros se fijaron y dijeron, mira lo que hace, que, bueno, si resulta que el sistema Londres la clave es la casilla E5 y el alfil de F4, pues, si os fijáis, vamos a mirar las notas, ¿no? Punto número 12, ¿no? Mi alfil de negras, ¿cuánto vale? Tres puntos. Y el alfil de negras del negro, ¿cuánto vale? Pues puede llegar a valer cuatro. Oye, ¿estamos locos o qué? ¿Por qué yo me voy a preocupar por cambiar mi alfil, que está bien, por uno que está mejor todavía del negro? Pues no me voy a preocupar. Oye, pero, ¿y si te cambia la estructura? Ah, la estructura de peones, vamos a mirarla. ¡Uy! Pero si es que no me cambia, si es que me mejora, porque tendremos un peón reforzando E5. ¡Ya lo tengo! Voy a dejar que me cambien. Alfil de 6, me va bien, me va bien, lo quiero, lo compro, ojalá me cambie. Así que yo juego caballo de D2 y rezo a la Virgen María para ver si me cambia ese alfil. Y claro, el negro puede decir, bueno, voy a jugar C5, lo normal. Bueno, pues yo juego C3, de ahí no lo saco el alfil. Si te esperas a que lo saque, yo no lo voy a sacar, porque yo quiero cambiarlo. Quiero que me lo cambies, ¿no? A ver qué tal, así que no lo muevo. Bueno, pues caballo C6. Claro, el negro, ya os digo, si os hacen alfil por alfil, habéis visto la luz. Comemos de peón y estaremos ahí controlando E5 directamente. O sea, además luego pondremos nuestro caballo en E5 y tendremos E5 más que controlado, ¿no? Claro, el negro se lo sabe esto. Y el negro ahora juega caballo C6. Bueno, aquí hay que tener simplemente una pequeña previsión. Juega caballo C6 y ahora nos amenaza algo que es difícil de saber si no lo conocemos. Así que os lo cuento. Ahora sí que le interesa al negro comer alfil por alfil, porque nosotros decimos, sí, peón por alfil y E5, E5 ya. Pero luego nos harán peón por peón, peón por peón y nos dejará aislado un peón en D4. Y un peón en D4 aislado en el sistema Londres no es algo que queramos, porque va a ser motivo de objetivo para el negro y podría decantarse a su favor la partida o como mínimo tener muy buenos chances. Con lo cual, no vamos a querer tener un peón aislado nunca. Peón aislado, no. No quiero peón aislado. Bueno, pues ¿y cómo lo evito? Pues lo evito simplemente jugando alfil G3. No le cambio. Ya me cambiará él. A lo mejor le acabo cambiando yo. Pero de momento alfil G3. ¿Por qué? Porque si me cambia peón por y tengo la torre de H1 que no me ha enrocado todavía ahí atacando. A ver si tiene narices de enrocarse él, ¿no? Bueno, esa es una idea y sobre todo otra, ¿no? Que si me obligan a... El peón de C3 es el centinela de B4. Si me hacen comer C por D4, pues dejo de vigilar B4 también, ¿no? O sea que peón aislado, B4 libre... No, no, no. No quiero, no quiero. Vale. El negro se enroca, con lo cual, con más razón, para que nosotros digamos... ¡Oh! Ahora si me lo cambiara, pues sería dicho y hecho, ¿no? Vale, nosotros jugamos alfil D3, que es la jugada que queremos hacer siempre con el sistema Londres. Ese alfilazo que tenemos apuntando en H7 y ahí a gusto, ¿no? Si nos hacen C4 me voy a C2, no tengo ningún problema. El negro, para evitar problemas, ya directamente juega a torre en E8. Y además, no solamente eso, sino que además está pensando en hacer E5, ¿no? Porque E5, jolín, es la idea, toda la idea que tiene el blanco. E5 hay que luchar. Bueno, pues el negro aquí, con alfil D6, está intentando luchar por E5 también, ¿no? Así que como está luchando por E5, nosotros aquí ya no podemos aguantar más y tenemos que meter el supercaballo en E5. Aquí, muy importante, luchar por la casilla E5. Ya os lo he contado todo el rato. Así que metemos el caballo en E5. El negro sigue apretando. Fijaos que esta versión, este capítulo, el capítulo 6, el capítulo con alfil D6, va de lucha directa por la casilla E5, ¿no? Y nosotros en ningún momento nos hemos puesto nerviosos si nos cambian, porque ojalá nos cambiaran. Pero oye, no nos han cambiado. Bueno, no pasa nada. Pero queremos luchar por E5. Entonces, a ver, quiero seguir luchando por E5. Y el punto 14 pone que a la que pueda, debo transponer a un muro de piedra. ¡Ya lo tengo! ¡Sale solo la jugada! ¡F4! Jugamos F4 transponiendo a un muro de piedra y aguantando el punto de 5 como si no hubiera mañana. Así que todo parece que está controlado. Bueno, pues ahora el negro juega alfil B6, porque evidentemente no parece que ese alfil de C8 tenga buenas casillas por la diagonal C8-H3. Con lo cual, a ver si la puedo sacar a B7 o incluso a A6. Vete tú a saber, ¿no? Ahora A6 no, porque está nuestro alfil de D3. Pero bueno, intentar conseguir, pues a lo mejor, un plan podría ser A5 y alfil A6, ¿no? Podría ser un plan, no lo sé. Pero bueno, B6. Pues está bien, lo veo bien, ¿no? Vale, pues entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es intentar ver cómo hacemos para seguir el ataque. El ataque, pues más o menos lo tenemos ya controlado. Si nos toman, tomamos ya de peón, con lo cual, estando más o menos controlado, pues vamos a movilizar, ¿no? Queremos meter la dama en F3 y en H3. El alfil nos está empezando a molestar en G3. No nos impide nuestro ataque. Y ese caballo en F6, pues también nos está molestando un poco, ¿no? Bueno, pues la idea aquí es jugar alfil H4. Primero porque nuestro alfil, que tampoco con el muro de piedra es un alfil de primera clase, mientras se mantenga por ahí fuera, aún tiene faenilla que hacer. No es lo mismo que el alfil de C8 del negro, ¿no? El alfil de H4 nuestro es un alfil que puede ser interesante. Pero si lo cambiamos, pues no va a ser ningún drama porque tenemos todos los peones en negro, prácticamente todos. Así que jugamos alfil H4 porque conseguimos muchas cosas, ¿no? Vamos a poner la dama en F3 y en H3, como queríamos antes. Vamos a poder jugar un G4, si queremos. Y podemos cambiar alfil por caballo. Ya puede ser interesante porque le estropeamos la cadena de peones, ¿no? Así que puede ser interesante. Claro, el negro aquí juega rápidamente C por D4. Bueno, pues jugamos C por D4. Aquí está de entrada. Y bueno, vamos a ver si nos dejan romperle la cadena, el enroque, ¿no? Romperle el enroque, cambiar el alfil. En fin, ¿qué es lo que hace, no? Y evidentemente, pues el negro no se deja, ¿no? Y juega caballo E4, prácticamente obligado. Pero como no juegue eso, en partidas Blitz o las que queráis jugar, que sepáis que es muy buena idea alfil por caballo, ¿no? Claro, el negro está jugando bien y nos juega caballo E4. Bueno, pues nosotros aquí, evidentemente, nos da un peón. Pues lo vamos a comer, ¿no? Así que caballo por, peón por, alfil por. Tenemos ese peón ganado. Y por evitar ciertas cosas, hemos conseguido ciertas otras, ¿no? Hay que decir que estamos jugando, haciendo las jugadas del negro, que son las que juegan todos los jugadores de 2000 para abajo. Hay otras formas de atacar o defender en el sistema Londres que no estamos tratando ni trataremos en este vídeo, que son aquellas que usan Wesley Shaw, Magnus Carlsen, Vladimir Kramnik, es decir, los grandes. Nosotros no pretendemos jugar un sistema Londres de ese calado. Usamos un sistema Londres en el que jugamos las jugadas más populares, las que nos van a hacer 100%. Y para saber eso, nos estamos valiendo de una base de datos que tiene millones y millones y millones de partidas de gente con elo de 2000 para abajo. Con lo cual, muy, muy, muy interesante regirnos por eso, porque son las partidas que vamos a jugar. Y no las partidas que teorizan el sistema Londres, que no nos interesan para nada. Y si queréis saber la teoría más teoría del sistema Londres, la pura teoría y tal, pues oye, no es este el vídeo. Tendríamos que hacer otro vídeo para hacer la teoría pura. No estamos haciendo teoría pura, sino estamos haciendo lo que realmente jugamos. Lo que se ve en la calle, lo que está in the street, no lo que hacen en un campeonato de élite, ¿no? Así que esto es lo que te puede jugar un jugador de hasta 2000 puntos de elo, incluso más. Y aquí os puedo decir que el negro está inferior, que nosotros estamos mucho mejor y que aquí el negro, pues bueno, puede continuar jugando lo que quiera, pero va a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, podría seguir con alfil b7, que esa sería la idea, pero aquí nosotros, pues bueno, seguiríamos con la idea. Incluso ahora tenemos varias cosas, ¿no? Con la dama tenemos un dama h5 directo, tenemos incluso un dama d3 o tenemos un dama f3, g3 o h3. Es decir, ahora la dama está claro que quiere jugar y tenemos lo que nos dé la gana. Con lo cual, aquí terminaría el estudio de este capítulo 6, con alfil d6, que está muy interesante y fijaos cómo os lo dejo. Os lo dejo para ser brillantes aquí, porque a partir de aquí tenemos incluso un más 2 de ventaja, con lo cual impresionante. Todo lo que se puede hacer si seguís estas instrucciones sencillas. Ya veréis como la gente no solamente hace esto como mejores jugadas, sino que hace peores. Que no las estoy poniendo porque, claro, las peores se pierde más rápido, ¿no? O sea, si no hace caballo e4 y nos da un peón, perderá más rápido, ¿no? Así que, bueno, muy interesante. Bueno, sigamos, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si el negro juega, pues hace jugadas molestas, ¿no? Como, por ejemplo, un c4 ahí en medio y tal, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se soluciona? Pues se soluciona mirando el capítulo 7, en el que tenemos esto recogido. Vamos a ver cómo funciona, vamos. Pues imaginemos, nosotros jugamos d4, caballo f6, alfil f4, d5, e3, e6. Seguimos con el capítulo en el que el alfil de c8 está por dentro. Caballo f3. El negro, por ejemplo, juega c5. Nosotros, a la que vemos c5, hacemos c3. Y ahora el negro, que es un... Toca lo que no suena. Va y nos hace, ¡boom! C4. Bueno, ¿y qué pasa con c4? Bueno, pues con c4 me molesta. Porque soy jugador del sistema Londres. Y ahora me toca jugar alfil de 3. Y si no me dejas jugar alfil de 3, no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué hago? Alfil de 2. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, tranquilos. En primer lugar, tranquilidad. Entonces, este c4, hay que decir que es malo. Es malo. Es decir, el negro cuando juega esto, no lo sabe, pero nos da una buena ventaja. Pero, evidentemente, una jugada mala, si no se sabe castigar, y por tanto no se castiga, pasa a ser buena. Así que, no hagáis de una jugada mala que sea excelente para el negro. ¿Cómo hay que jugar contra esto? Bueno, en primer lugar, hay que decir que esto es un error estratégico. Porque libera muy pronto la tensión central que favorecía a las negras. La tensión que está en el tabelo opuesta, ese c5 mirando de tú a tú a d4, pues molesta mucho, ¿no? Estamos siempre teniendo que estar pendientes de eso. ¿Por qué? ¿Os acordáis? Ese peón de c3, la pirámide, ¿no? El peón de c3 que está vigilando d4, en realidad no vigila d4. Está vigilando b4. Porque el que vigila d4 es el peón de e3. Y el peón de e3 está mirando d4 por si lo cambian. Y entonces está como preocupado porque tiene una misión en la vida. Cuando el negro juega c4, el peón de e3 dice... ¡Ay! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué buena es la vida! ¡No tengo que vigilar más a mi hermano en d4! ¡Porque no lo van a poder cambiar! ¡Estoy tranquilo! ¡Viva la vida! Con lo cual se libera la tensión y el blanco sufre... Sufre... No sufre, sino que experimenta una tranquilidad con ese peón. Pero es que además nosotros vamos a atacar el peón directamente y vamos a jugar b3, ¿no? Y aquí, claro, vamos a ver. ¿Qué es lo que puede hacer el negro? El negro si juega peón por peón, nosotros respondemos peón por peón. ¿Y ahora qué ha sucedido? Bueno, pues que el negro juega, por ejemplo, c6. Muy bien, pues vamos a analizar esto. Nosotros ahora estamos en nuestro sistema de hondres de toda la vida, vamos a jugar al fil d3, vamos a jugar todo y no tenemos la tensión del peón en c5 que estaba ahí molestando. Y en cambio, seguimos controlando b4 y no puede sacar el alfil tampoco a c5. Oye, la vida es maravillosa, nos trata muy bien. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos igual que antes, pero sin la tensión de c5. Perfecto, pues nada que decir. O sea que, y además, en un momento dado podría hacer c4s, vete tú a saber, ¿no? Así que, me mola, me mola. Pero bueno, el negro podría decir, no, no, nada de cambiar, te juego b5. Esto es lo que más se juega, b5, ¿no? Para aguantar la posición. Bueno, pues chicos, aquí, directamente, ¡ganamos peón! ¡Bien! Oye, ¿cómo se gana peón aquí, José Miguel? ¿Cómo se gana peón? Pues porque tenemos la jugada a4. Y con la jugada a4, ya el negro está realmente inferior. Es decir, no puede hacer nada para que le jalemos un peón de más. Oye, ¿pero por qué? Que no veo, ¿no? O sea, no estoy viendo. Vamos a ver, vamos por partes. Bueno, yo te estoy amenazando tomar este peón, ¿vale? Así, de entrada, por la cara, ¿vale? Entonces dices, no, pero te lo tomo yo a ti, te tomo yo a ti, vale. Pues si me tomas tú a mí, yo lo que hago es tomar este otro. ¡Pum! Tomo este otro. Y entonces dices, bueno, pero, pero, ¿qué me estás diciendo? Pues te tomo. Aquí, ¿quién ha tomado peones? No, bueno, pues ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Muy sencillo. Porque ahora tenemos, ¡Bum! Primero me tomo este peón con jaque. Y después, cuando muevas, cuando muevas lo que te dé la gana, el alfil o lo que sea, me voy a comer el otro. Con lo cual quedaré con peón de ventaja. Y una torre en A1 que de repente se le ha abierto a la columna. Que, bueno, o sea, ¿somos felices o no somos felices? Somos súper felices. Claro, aquí, esto no va a pasar. No va a pasar porque yo ya lo he visto todo esto. Así que voy a comerte este peón. Te como este peón de abajo. Vale, ¿me tomas B3? Muy bien. Pues ningún problema. Porque si me tomas B3, primero te hago este jaque. ¡Bum! Y tú, pues te taparás, por ejemplo, de alfil para no perder cosas. Y ahora me como el peón con la dama. Vuelvo a ganar peón. Y encima estoy como quiero. Es decir, se gana peón en todos los casos. Y quedamos totalmente ganados. Es más, todos los planes que teníamos. Con que si dama, caballo E5, dama F3, H3. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya hemos hecho la faena! ¡Ya la hemos hecho! ¡Ya ganamos! ¡Vamos por aquí! O sea, tenemos un peón. Y tira millas. Y déjame en paz ahora que sí. ¡Ya está! Ya la hemos cagado. Pues ya la hemos... O sea, ya la ha cagado el negro. Pues ya está. ¿Y todo por qué? Todo porque el negro ha jugado este C4. Perdón. Este C4 aquí. Maravilloso para nosotros. Y se ha metido en un problema. Así que ese C4 que a principio estábamos acongojados. ¡Ay! Que no puedo hacer alfil de 3. ¡Ay! Que no puedo usar mi plan. ¡Ay! Que no solo me conozco el sistema Londres. Si lo juego de un tirón. Pues ojalá nos lo hagan. Porque ganamos la partida. Bueno. La ganamos de forma rápida y expeditiva. Ya. Pero ahora tú imagínate que primero nos hacen caballo C6. Primero caballo C6. Ahora nosotros jugamos directamente alfil de 6. Y ahora es cuando nos hacen C4. Bueno. Ahora no es tan prematura ¿no? C4. Ahora no sé si tengo. Ahora no tengo el truco de B3. Porque me está tocando el alfil ¿no? Algo tengo que hacer ¿no? Pero es que. Aunque ya no podemos hacer la ruptura B3 de antes. Porque el negro nos ha ganado un tiempo ¿no? A cambio tenemos que el peón D3 ya está liberado de vigilar a su hermano en D2. Que nos damos a C2. Y aquí no ha pasado nada. Estamos mejor que antes. Y sin ningún problema. Pero además no nos ha estropeado nada. Porque el alfil ya está donde lo queremos. En C2. No nos lo puede quitar. No puede hacer nada. No nos ha hecho nada. Es decir. Aquí no tenemos una ventaja de peón. Ni ya tenemos ganado todo. Aquí hay que currárselo. Pero estamos mejor que antes como he explicado ¿no? ¿Por qué? Pues porque aunque no había habido cambios. Ahora tenemos al alfil en C2. Y el peón de E3 está listo para otros cometidos. Que no sean los de vigilar a su hermanito. Porque de ese ya nos hemos librado. Entonces bueno. Pues aquí podría jugar por ejemplo el negro alfil de E6. Y bueno. Acordaos. No nos importa que nos cambien este alfil ahora. Y mucho menos. Ni siquiera. Ni siquiera tenemos que tirarlo en G3. Aquí acordaos. En la situación anterior. Rápidamente puse el alfil en G3. ¿Por qué? Pues porque el peón estaba en C5. Y entonces. Si nos hacían alfil por alfil. Comprimíamos de peón. El peón de E3 que tenía un doble cometido. Y entonces dejaba un peón aislado. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora. ¿Que nos quieres cambiar? Cámbianos en F4. No me muevo el alfil en G3. ¿Por qué? Pues porque has jugado C4. Aboyao. Que eres un aboyao. Y al jugar C4. No tengo que tener ninguna medida profiláctica. Con lo cual. Aprovecho. Y la jugada que. Digamos. He perdido jugando alfil de E3. Alfil C2. Ahora. La vuelvo a ganar. Porque aprovecho y juego caballo B2. Sin problemas. Y sin que. Tenga ningún problema en que me cambie. Imaginaos que me cambia. Alfil por alfil. Pues peón por. ¿Veis? No tenemos ningún problema. La cadena de peones. El peón. Y aquí el punto E5. Más fuerte que fuerte. Que voy a meter el caballazo en E5. Y que estoy. Estoy. Pero perfecto. Así que. El pobre aboyao del negro. Pues. No tiene futuro. No tiene futuro. El negro se puede enrocar. Nosotros podemos hacer caballo E5. Con tranquilidad. Caballo por E5. Pues F por E5. Y ojo. Ojo que se está poniendo esto. Muy interesante. Porque si me come. Entonces el blanco expulsa al mejor defensor del rey negro. Su alfil es malo. El nuestro es bueno. Tenemos ataque. La vida nos sonríe. Nos vuelve a sonreír la vida. Ese caballo en D7. Fijaos en el alfil de C8. O sea. Yo no lo cambio ni por un palo de escoba. A mí me dicen. Te doy un alfil. A cambio del palo de escoba. No. Prefiero un palo de escoba. A ese alfil. Madre mía. Es que. Es que. Es como si hubiera abierto una compuerta. Y estamos atacando ahí al enroque. O sea. Es impresionante. Y ahora. Es que no sé. Quiero decir. No tengo que hacer Dama F3. Dama H3. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo que Dama F3. Dama H3. Eso es. Para otro. Yo. ¡Bum! Dama H5 directo. Dama H5. Y ponte a temblar. Y a comerte las uñas. Porque voy para allá. Voy para allá. Con toda la fuerza del mundo. Hay que decir. Que toda. Todo ese ímpetu. Pues a ver. Hay que trasladarlo en la partida. ¿No? Y lo cierto es que. No es que tengamos un más 5 aquí. Ojo. Tenemos una buena ventaja. Tenemos ataque. El negro lo tiene bastante mal. Pero todavía. Tiene formas de defenderse. Aquí el negro. Se va a intentar defender. Y no va a abandonar. Así que. No le miréis diciendo. ¿Cómo es que no abandona? Si esta posición está. Totalmente perdida. No. 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 Ojo. Ojo. No está totalmente perdida. Y si queréis hacer la prueba. Ahora ponéis. A que te lo juegues. Toadfish. A ver si. Si lo ganáis. Tan fácilmente o no. ¿No? Aquí. Realmente. Hay que currárselo. Pero. Digo. O sea. Que os parece la posición. No sé. El alfil de C2 atacando en H7. El caballo que va directamente a ir a F3. Si le place. Podemos jugar. Yo que sé. F4. G4. G5. Yo que sé. La torre. H4. Torre H3. Torre G3. No sé. Mogollón de cosas. O sea. Bueno. Pues. De entrada. Aquí el negro se tendría que tapar. Y. Y bueno. Lo mejor tal vez sería de G6. ¿No? Tal vez. Porque por ejemplo. Si se tapara de H6. Pues. Por ejemplo. Yo aquí jugaría. Pues. F4. El negro. Pues dice. Bueno. Claro. Aquí el negro. ¿Qué hace? ¿No? Pues. Buscar contrajuego. Y en primer lugar. Sacar piezas. ¿No? Ese alfil. Así que. Tal vez. Lo único que puedo hacer. Es este B5. Para liberar el alfil. Y para ver. Qué pasa con su vida. Entonces nosotros tenemos aquí. G4. Fijaos que va rápido esto. ¿No? Y. Y. Estoy atacando. Con. Con los peones. De mi futuro enroque. Si es que me enroco alguna vez. ¿Y por qué no me importa? Porque tenemos el muro de piedra. Tenemos montado el muro de piedra. No hay ningún problema. Eh. B4. Pues. Eh. Pues bueno. Pues B4. Eh. Pues que. Pues que le aproveche B4. Yo juego G5. Y este ataque. Es muchísimo más poderoso. Que. Que el. Que el. Que nos pueda montar aquí. El. El negro. ¿No? Así que. Esto. Ahora mismo ya. Estamos con una ventaja de más 4. Y subiendo. ¿No? Así que por ejemplo. Esta no sería. Una forma de. De contrarrestar. ¿No? O H6. Pues. Pues a lo mejor tiene. Tiene este problema. ¿No? Y. Y bueno. Pues tendría que buscar otras maneras. ¿No? Aquí. Pues a lo mejor. Con G6. Pues no lo sé. Pero esto serían ya partidas. ¿No? Y aquí jugaríamos. Yo que sé. Dama H6. Y luego. Pues tenemos otro. Otro ataque. ¿No? Da H4. H5. Y a ver que sucede. ¿No? Tenemos muchas ideas. Para. Para ir atacando esto. ¿No? Así que. Bueno. Es. Muy interesante. Que nos hagan. Estos C4. Y C5. Así que. El punto 7. Super. Super. Interesante.